Se fueron mis penas Cuando a mi vida llegó tu amor Ya no hay más tristeza ni dolor Hoy soy muy feliz Tú lo llenas todo No tendría sentido la vida sin mí No me falta nada de Jesús Si tú estás aquí Con todo mi corazón A través de esta canción Gracias te doy Porque convencida estoy Es por tu gracia y por tu amor Que vivo hoy Con todo mi corazón Yo vivo en ti Tú eres mi Dios Con todo mi corazón A través de esta canción Gracias te doy Porque convencida estoy Es por tu gracia y por tu amor Que vivo hoy Con todo mi corazón Con todo mi corazón Confío en ti Tú eres mi Dios Se fueron mis penas Cuando a mi vida Con todo mi corazón Y tú eres mi Dios 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 Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón A través de esta canción A través de esta canción Gracias te doy Es por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Porque convencida estoy Es por tu gracia y por tu amor Que vivo hoy Con todo mi corazón Con todo mi corazón Confío en ti Tú eres mi Dios Con todo mi corazón Fijo en ti Visión Con todo mi corazón Y tú eres mi可愛ia Con todo mi corazón A través de esta canción De esta canción En tus ней De esta canción En tus her es mi corazón A través de esta canción Con todo mi corazón